suceda, ya que la salud y paz mental dependen en gran medida de ese confort y placeres caseros. Según un nuevo estudio en el Instituto de la Felicidad de Copenhague, dirigido por Wiking, para que un hogar funcione hay que tener en cuenta aspectos como la luz natural, los colores que predominan o la comodidad. Todo ello para celebrar a él aquí y ahora a la madera danesa. El sentimiento de seguridad y pertenencia que provoca una casa distingue el sobrevivir y prosperar. Cualquiera puede sentir el jigue en cualquier sitio, así que presta atención cuando una actividad te transmita alegría y sea gratis o asequible. Básicamente, la buena vida con un presupuesto ajustado, utilizando tu espacio para vivir en paz, en vez de para vivir del consumismo. Busca espacios donde sentarte cómodamente y tener conversaciones. La luz natural es vital para el bienestar, la pieza clave a la hora de diseñar un espacio feliz. Colocar los muebles cerca de la ventana ayuda a empaparte de luz. Un hogar jigue recomienda tener las ventanas muy amplias y reflectar la luz con vitrinas y espejos que amplifiquen su aspecto. Y recuerda estos elementos, las plantas dan vida. Los libros permiten la exploración. Los cuadros aportan calidez y textura. Valor así la disposición de sillas y mesas favorecen la conexión. Y sobre todo, usa el jigue para crear espacios que nos motiven a dedicar tiempo a aquello que más nos importa. Si buscas mejorar tus ventas y la imagen de tu negocio, en Canal 12 tenemos el paquete publicitario a tu medida. Y con nuestros asesores obtendrás un plan de acuerdo a tus necesidades y al alcance que buscas. Recuerda, no hay pequeños negocios, solo grandes ideas y grandes emprendedores. Comunícate al 618-156-2687 y al 618-812-4322. Y cumple esos objetivos en Canal 12. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Solo es cosa de imaginar. Un partido de fútbol en el que están los dos equipos. Los entrenadores, el público, la afición. Pero no haya árbitro ni abanderados. ¿Quién marcará las faltas? ¿Quién dirá que hubo fuera de lugar? ¿Quién definirá cuándo comienza y cuándo termina el juego? Obvio es que los jugadores de ambos equipos van a poner sus propias reglas. Según les parezca que hubo falta, fuera de juego, que el juego puede comenzar o que ya debe terminar. Todo a ojo de buen cubero. Obvio es que, por más buena que sea la intención, habrá equivocaciones malas y hasta pésimas marcaciones. Aunque no juega, no al modo en que lo hacen los delanteros, los medios, los defensas o el portero, es indudable que el árbitro es fundamental. Él no hace el juego, pero es muy importante para que el juego se desarrolle, no sólo de la mejor manera, sino como debe ser. Una vez que comenzó la aplicación del plan B electoral de López Obrador, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se reunió para analizar la dinámica que, a partir de entonces, se habrá de seguir. Además de los consejeros, estuvieron los representantes de los partidos políticos y, entre ellos, Eurípides Flores, del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Quién sentenció con tono jactancioso ese tan conocido en Palacio? En una democracia, el actor principal es el pueblo, no el INE. Esa es la confusión más grave que tiene la mafia electoral que está aquí en el INE y en algunos espacios del tribunal electoral. Tal es la consigna dictada desde Palacio, atacar al árbitro. ¿Por qué? Pues porque no es un árbitro a modo, no para los intereses de quien ostenta el poder. Y como no lo es, una elección auténticamente imparcial representa un riesgo para los afanes de perpetuar eso que llaman transformación. Entonces, hay que ir en contra del árbitro y sugerir que no hace falta, que basta el pueblo, que es bueno y que es sabio para organizar una elección. Y pensar que todavía hay algunos que se lo creen. Muy buenas tardes, estimados y estimadas amigos y amigas. Qué gusto me da saludarles. Sean todos ustedes bienvenidos. Verdaderamente es un placer para mí. Y esto me lleva incluso a decir gracias a Dios el lunes porque ya estamos en este espacio de seis a siete de la tarde. Y en este primer día hábil, en teoría hábil de la semana, ustedes están con nosotros. Sean muy, muy bienvenidos. Y efectivamente ya se empezaron a dar, no los primeros, esto ya tenía tiempo, pero de una manera formal a partir de la aprobación por la publicación del Plan B en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, pues ahí en el Consejo General del INE hubo convocatoria general, estuvieron todos los consejeros, estuvieron los representantes de los partidos y se vio de todo, verdaderamente de todo. Esto de actuar por consigna, de llegar a gritar, a proferir insultos y ataques, como esto de la mafia del poder también. ¿Quién es el máximo instigador de este concepto, la mafia del poder? Bueno, pues ya sabemos. Lo que sí habría que decir es que hace poquitos años atrás, este hombre llamado Eurípides Flores, vaya nombre verdaderamente insigne, Eurípides, uno de los máximos poetas clásicos, estamos hablando no de cualquier nombre, sino de un nombre verdaderamente fundamental en el ámbito de la cultura clásica antigua de la humanidad. Bueno, pues este hombre, Eurípides Flores, que ahora representa los intereses de Morena, ahí en el Consejo General del INE, habría que tomar en cuenta que después de proferir insultos, incluso después de este debate que tuvo con Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del INE, quien le pidió que dejara de manifestarse de la vulgar manera que lo estaba haciendo, bueno, le soltó una andanada, ya no de indirectas, sino totalmente directas, insultantes a Lorenzo Córdoba a partir de la libertad que dan las redes sociales. No lo pudo hacer como él quería, ahí en el Consejo General del INE, bueno, pues lo hizo en las benditas redes sociales, pero a lo que iba es que este mismo hombre, Eurípides Flores, años atrás, cuando Lorenzo Córdoba fue elegido consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el señor Eurípides lo festejaba, lo celebraba diciendo que verdaderamente no podía haber una mejor elección para un cargo de tal responsabilidad como estar al frente del Instituto Nacional Electoral, el mismo que atacó a Lorenzo Córdoba en esta ocasión, años atrás decía que era el mejor hombre para ese cargo. Así de vueltas da la vida. Y ya está aquí mi querido amigo David Mendivil, mi querido David, muy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Lorenzo, amigos de Proyección Política, muchas gracias por acompañarnos a través de Canal 12 en Facebook y en YouTube. Como dicen, siempre hay un tuit. Siempre, para vergüenza de muchos y de uno mismo, que de repente uno también. Por eso hay que tener cuidado. Siempre hay un tuit. Los que nos traen literalmente de una oreja son en Estados Unidos, con esta presión que se está metiendo muy, muy fuerte, que lo habíamos comentado hace algunos meses, para que los grupos criminales que están en nuestro país sean declarados como grupos terroristas. Y con ello, Estados Unidos podría tener la facultad de mandar tropas a nuestro país para buscar a estos delincuentes. Y hoy ha emprendido esta cruzada William Barr, que era el fiscal de Estados Unidos en la era de Donald Trump. También tenemos que ir viendo esto. Los legisladores del Partido Republicano también están con esta cruzada para que el crimen organizado sea calificado como terrorista. Viene de esa parte. Sí, sí, sí. Y obviamente, con fines políticos. La situación es lo que dice este hombre, que en un artículo de opinión, en una columna, como las conocemos aquí, el importante periódico Wall Street Journal, pues hace declaraciones, no solo en el sentido de que los cárteles tienen dominio en nuestro país, que la cabeza de estos está en nuestro lado de la frontera, sino implicando directamente a Andrés Manuel López Obrador de colaborar con algunos cárteles. Sí, de hecho, las palabras literales de este hombre, y esto hay que resaltarlo, un hombre muy, muy cercano al expresidente Trump, republicano, recarcitrante. Entonces, también de ahí parte lo que él afirma. Pero así lo publicó, literal. Hoy el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, López Obrador no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas. Por principio de cuentas, habría que indagar cuáles son esas medidas efectivas. Yo todavía no sé exactamente hasta dónde llegue al alcance, porque cada vez más políticos, fundamentalmente republicanos, y de ala radical en este sentido, se unen para exigir que Estados Unidos pueda actuar. Y yo no sé exactamente si es solamente militarizar la frontera, es decir, actuar como en un estado de guerra, en un estado de sitio a lo largo de la frontera, en donde si detectan a un narcotraficante, pues tienen la autoridad para abatirlo, para actuar de manera violenta. O también quieren entrar a México a hacer investigación. No sé exactamente, pero yo creo, mi querido David, salvo la mejor opinión de los que saben, que es una gran tentación poder hacer. Mucho, mucho, sobre todo en tiempo preelectoral. Claro, por supuesto. No sería solo ellos resguardar sus fronteras, no. Bueno, ellos se darían permiso a sí mismos, como la policía del mundo, como el país poderoso, como los gobernadores del mundo, de poder pasar nuestras fronteras con tropas del ejército regular. No, no, pues sí, sí. A hacer operaciones. A decir, tal capo está en este lugar, en esta ciudad, en este pueblo, vamos por él. Eso abarca el que se han declarado los criminales mexicanos como terroristas. Tener esa facultad más allá de la soberanía de tratados internacionales, etcétera, etcétera. Entonces aquí, y eso es donde yo coincido con la respuesta hoy de Andrés López Obrador. Claro, por supuesto. Hablando de la soberanía y que no se puede permitir esta maniobra, porque lo dice el presidente, propaganda, usar ejército de Estados Unidos contra cárteles mexicanos. Eso es de lo más suavecito. No hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas. Se tiene que lavar. Sabemos que los gobiernos mexicanos, desde Lázaro Cárdenas, tienen nexos con el narcotráfico en este país. No es más que propaganda para denostar a México y sacar raja política. No es ni siquiera aceptable que nos certifiquen, que digan si hay o no terrorismo en un país. ¿Quién les da la facultad? De veras, ¿quiénes son los gringos como para tener esa facultad? Es una manía de considerarse el gobierno del mundo. Es peor el que quieran utilizar las fuerzas militares para intervenir la vida pública de otro país. O sea, invadir a otro país. Con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. Eso sería en intervención. No, no, claro que sí. Habría que en este caso. Hay que estar de acuerdo con lo que dice el presidente López Obrador. Nada más agregando un punto a lo que publicó William Barr en el The Washington Post. Que dijo que el único presidente de México que realmente había combatido el narcotráfico era Felipe Calderón. Que de ahí el más todos, todos, todos habían transfigurado con el narcotráfico. Pero mira, aquí hay una idea en lo que dice el presidente López Obrador. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él y lo digo con toda claridad. Mira, ¿en qué momento Estados Unidos se volvió autoridad para certificar a otros? ¿Qué significaba la certificación? Que eres un país en el cual puedo confiar y puedo apoyar, incluso puedo financieramente estar contigo. Ah, pero si no te certifico, incluso no hay intercambio ni comercial ni de ningún tipo contigo. Y te tengo ahí en una especie de bloqueo, por lo menos de mi parte. O sea, ¿quién le dio a Estados Unidos ese derecho? Me trae a la mente esta leyenda del destino manifiesto que Estados Unidos adoptó para sí mismo como guardián de la libertad en todo el planeta. ¿Y cuántas veces no Estados Unidos ha intervenido ahí donde le interesa? Pues intereses propios y particulares. Fíjate que esto sería un retorno a 1847 prácticamente. Completamente. Sí, completamente. No se puede permitir esto. No creo que vaya a ocurrir. No, no, no puede. Pero lo que les está sirviendo a los republicanos como una bandera política. Obviamente, ¿a quién va dirigido este discurso? No a nosotros. Va dirigido a los sectores más radicales en Estados Unidos. Y vaya que los hay y que es un voto sumamente duro. A ellos es a los que va dirigido. Porque no podemos llegar a pensar que los gringos vayan a venir y luego los narcotraficantes con las armas que aquellos nos mandan los vayan a agredir. Porque también esa es una realidad. Mira, y el presidente López Obrador también no está aquí, pero parte de lo que dijo y tiene toda, toda, toda la razón. No recuerdo las palabras exactas, precisas, pero cuestionó esto. Los Estados Unidos anda con esta cuestión, pero ¿quiénes son los que más consumen drogas que llegan de toda parte del planeta? ¿Quiénes son? O sea, certifíquense a sí mismos. Y se meten todo lo que les pongan. Claro. Hemos hablado en Fentanilo, que es una barbaridad hacer una droga así. Yo tampoco entiendo, ¿eh? Alguien que tenga esa capacidad, y lo comentábamos, que la pastilla en promedio cuesta siete dólares. Y en una cocina, el tipo que está ahí metido, en un día puede hacer cincuenta mil pastillas. A las fortunas que se mueven. Pero, allá son los consumidores. Y tampoco es que llegue la droga solita, ¿eh? Que cruce el río Bravo y estas pastillas se vayan rodando. Y también hay quienes de aquel lado permiten el tránsito. Y quienes se venden, y quienes se corrompen, y quienes cierran los ojos para que todo eso circule a diestra y siniestra. Mira, qué bueno que toques ese punto, mi querido David, porque sí. Se habla de los cárteles mexicanos, y ya sabemos cuáles son. E incluso se presentó una lista, no sé si son seis, de seis a ocho cárteles a los que se pretende venir a combatir. Y no se habla de cárteles en Estados Unidos. Pero ni modo que las drogas se muevan solas. Claro que hay extensiones de los cárteles mexicanos allá, pero hay cárteles locales. Lo que se hace de aquí para allá es el trasiego, es el traslado y es la venta. ¿Y quién distribuye allá? Claro que hay cárteles. Y la otra que les iba a decir, ya se me olvidó. De tan emocionado que estaba. Pero era algo muy, muy importante, muy interesante. A ver si me acuerdo. Sí, sí, así que los gringos también están metidos en esto. Insisto, es una cuestión política. Y va esto, últimamente el tema del fentanilo ha sido tema central. Y se dice que México podría hacer más, que en realidad este podría hacer más, es no está haciendo lo necesario. Pero aquí lo comentábamos Jorge y yo, por si alguien no estuvo presente ese día, de esta nueva droga, que no es una droga, es un anestésico llamado TRANQ. Pero no es una droga, es un anestésico para caballos en Estados Unidos. Es decir, si un día se logra el ideal de que no circule nada de drogas de aquí para allá, ¿qué se van a inyectar? Que sean fármacos veterinarios con los resultados que describimos ese día. Claro, y si ya no se pasa nada de aquí para allá, alguien vaya a descubrir que el tubo de la pasta de dientes, el dentrífico, si lo metes al refrigerador, al congelador y luego le pasas un encendedor, va a soltar una sustancia que narcotiza y se va a acabar toda la pasta de dientes. Efectivamente. Porque así son. Sí, sí, sí. Aquí tenemos nuestros problemas y sumamente graves de consumo de todas estas cochinadas. O sea, hay que ver nada más los centros de rehabilitación que tenemos aquí en la ciudad. Nada más aquí. Sí, por supuesto. Están abarrotados de muchachos. Están unos buscando salir de todos estos problemas, otros que los metieron ahí, pero están abarrotados. Claro. Aquí tenemos nuestros problemas y muy graves de consumo. Allá también aquellos. ¿Y qué hacen? Abren las fronteras. ¿Por qué? Las abren. Agarran a uno, a dos y dejan pasar a 20. ¿Cómo ocurre aquí? Exactamente igual. Claro. Así que yo estoy con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Donde no estoy es con lo que hoy se refiere justamente en el sentido de que hubo cuatro ciudadanos estadounidenses que cruzan la frontera hacia Matamoros. En Matamoros los reciben a balazos, los secuestran y nadie sabe de ellos. Las autoridades americanas están ofreciendo una recompensa hasta de 50 mil dólares para advertir en dónde están. Y que dice el presidente, se está viendo el asunto. Yo creo que se va a resolver. En unas muy bien y en otras como esta, con el discurso, no de este sexenio, del pasado al antepasado y nos vamos hacia atrás. Se va a resolver. Claro, incluso Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, aquí en nuestro país, tuvo una reunión hoy en Palacio para ver este asunto. Pero yo quiero resaltar, vaya, el mal momento se da de esto cuando se publicita esta presión sobre México y luego hay este secuestro que sí está comprobado ya, sí, sí sucedió incluso el FBI, está investigando. Pues vaya, si no queríamos ya atizar más este juego, pues este hecho por sí mismo. Y sí, la respuesta del presidente se está viendo. Yo creo que se va a resolver. Yo creo. No, es que se tiene que resolver. Sí, pero se está viendo el asunto. Yo creo que se va a resolver. Pues. Bueno, rápido, antes de irnos a la pausa, también en Tamaulipas, pues lo ocurrió la semana pasada y que lo tratábamos. Sí, 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 sí. El abatimiento de estos cinco jóvenes que iban en una pico blanca en Megularedo y todo lo que desató de críticas al ejército mexicano, diciendo que les dispararon sin motivo. Obviamente esa era la versión de los familiares. Pero este fin de semana, metiéndome un poquito más, he visto algunas imágenes de los familiares, de estos jóvenes, despidiéndolos, como hoy se utiliza en redes sociales. Armados hasta los dientes. Sí. Con gente que aparenta ser del crimen organizado. Sí, sí. Y pues nada más dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, fíjate, de hecho desde el jueves este tema lo comentábamos Jorge y yo y luego el viernes yo tuve que hacer una rectificación porque Jorge insinuaba esta posibilidad de que, bueno, quiénes están detrás, quiénes son estos jóvenes. Incluso leyendo el programa lo comentábamos. Y el viernes en la mañana salieron fotos en donde, y aquí lo comentaba yo y así lo dije, cuatro de los cinco abatidos tenían por lo menos una relación muy directa con cárteles allí en esa zona de Tamaulipas. Una relación muy directa porque sus cuentas en redes sociales estaban plagadas de este tipo de fotos, salían retratados con armas, con personas que están metidas directamente, cuatro de los cinco. Entonces, ¿cuál fue realmente el fondo de este asunto? Está muy turbio, pero eso que tú estás mencionando, sí. Así es. Muy complicado. Bueno, vamos ya a nuestra primera pausa. Regresamos con más en Proyección Política. Hola Alacranes, les habla su amigo David Navarro. Los invito este 7 de marzo contra Dorados en el Francisco Zarco a nuestro juego. ¡Siempre Alacranes! En Star TV tenemos lo mejor de los azules, como Unicable, TUDN, Bandamax, Distrito Comedia y Fox Sport. También lo mejor de los rojos, Conexa, Cine Latino, La Mejor y Claro Sports. Somos los únicos que te ofrecemos más canales desde 119 pesos al mes. ¡Ya es tiempo! ¡Date cuenta, compara! Además, te damos suscripción, cero pesos. ¿Qué esperas? Contrata ya al 800-778-27 o visita startvmexico.com. ¡Súmate a la ola amarilla de Star TV! Obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango Impreso y Digital. Tu anuncio llegará al público que buscas. Y en nuestro clasificado encuentras todo lo que necesitas. Gracias. Te lo dije, El Sol de Durango es para todos. ¡Suscríbete! Hola, soy Agustín Laje y quiero contarles que estaré en Durango, México, los días 10 y 11 de marzo, dando una serie de conferencias, invitado por el movimiento Resistiendo por la Familia, por la Vida y la Verdad. No se lo pierdan, están todos invitados en Durango, México. ¡Suscríbete! El pájaro pregunta con Quetzal Herrera, lunes y viernes, 7 de la tarde, por Canal 12. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política, estimadísimo amigo Manuel Solís. Qué gusto, como siempre, saludarte, que la tarde sea excelente. Jesús Ciccic, amigo y caballero, fuerte, fuerte abrazo para ti. Ricardo Alberto Reyes Olivares, estimadísimo amigo, buenas vibras y bendiciones en este inicio de semana. Pedro Alberto Valderas Piedra, amigo combativo, muy buenas tardes. Esas estupideces son obra de ese viejo guango. El dictador socialista, ese señor quiere robarse toda la elección para perdurar tres o cuatro sexenios. Estimado amigo, Dios, Dios nos libre. Adolfo Núñez García, estimado Adolfo, muy buenas tardes. Don Ángel Gerardo Luera Camargo, señor y amigo, gusto de siempre saludarlo. José Medina, estimadísimo amigo, excelente inicio de semana y que esté llena de bendiciones para ti y para los tuyos. Querido amigo Chú Núñez, muy buenas tardes, bonito inicio de semana, excelente el desempeño del Checo. Vamos a ver si platicamos algo al final, porque ya salió por ahí un parche en este asunto, un arrocito negro y ahorita lo comentamos. Ricardo Oragón Wizard, amigo, muy buenas tardes, amigo, bendiciones en receta Hillary Hillary, muy, muy buenas tardes también. Martín José Vadillo Montes, estimado amigo Martín José, muy, muy buenas tardes. Mi estimadísimo amigo, Carlos Herrera Carrillo, amigo softbolero y amigo también, en todo el sentido de la palabra. Barrido, pero al pie del cañón. Estimado Carlos, muchas gracias. Anastasio Huere Canájera, amigo, muy buenas tardes. Dios nos bendiga esta semana. Si Movimiento Ciudadano no va en elección, Estado de México y Coahuila, en los demás estados, tampoco los ocupamos. Bueno, sí, ya lo anunciaron, la pregunta es, bueno, y los que creen en ustedes, ¿por quién van a votar? Y no supieron responder. Así es, hoy lo anunciaron. Flor Alba, gracias Flor, muy, muy buenas tardes. Y Mario Moreno, amigo, excelente tarde también para ti y excelente inicio de semana. Y no sé si quieres comentar algo, mi querido David, pero hay una fotografía que yo quiero que tú y todos nuestros amigos vean, se la envía a nuestro amigo Manuel, ahí en la producción, a ver si la podemos ver. A ver qué opinas de esta fotografía. A ver si ya la tenemos por ahí a la mano. Ahí está. Ándale. ¿Quién es el que está recibiendo? ¿Ricardo Monreal? Pero aquí es como logia... Es mazónica, ¿no? Sí, es una logia mazónica, está siendo investido con el grado 33. En este momento Ricardo Monreal es el máximo grado de la mazonería, no se sabe exactamente el lugar, se supone que esto es reservado, no, no es reservado, es secreto. Es uno de los elementos por los cuales la iglesia católica califica la mazonería como un grupo indeseable y otras cuestiones, y no se sabe quién filtró estas fotos, pero Ricardo Monreal, grado 33. ¿Todavía existe aquello de que quien ingresa a la mazonería en su facto es excomulgado? Sí, todavía. Ahora, la mazonería se ha abierto mucho en los últimos años. Claro que sí. Como para que todavía pixeleen la foto de que será el gran maestro y algunos otros. Sí, con los demás. Fíjate, ¿qué mensaje político tiene esta fotografía? Antes, yo creo que hasta Fox era requisito indispensable ser grado 33, que es el máximo grado dentro de la mazonería, para ser presidente de este país. Sí, se decía que era un requisito fundamental. Todo presidente de México tenía que pertenecer a la mazonería. Luego se dijo que en algunos casos, tal vez ya no, en el caso de Cedillo, Ernesto Cedillo Ponce de León, incluso fue más allá. Se decía que pertenecía a una secta llamada Calaveras y Huesos, el nombre en inglés, que era una secta de mucho más poder que aglutinaba a los gobernantes del planeta, y que ahí estaba Cedillo. Que se supone que esta secta es la que tiene la cabeza de Pancho Villa. Esa. Con Fox se rompió ahí sí definitivamente la regla, Felipe Calderón. No sé, Peña Nieto, por ser de extracción prista, si algo honorario, o a lo mejor él dijo, no, yo voy a ser de un grado mayor al 33, yo voy a ser 29. Algunas de esas, pero bueno, Peña Nieto no está oyendo mensajes políticos. No, no creo yo, no creo, no, no creo. Pero definitivamente, López Obrador tampoco lo es. No. Tampoco pertenece a la mazonería, él es cristiano como lo fue, como lo es Felipe Calderón. Sí, sí, por supuesto, yo siento que sí, que desde Fox para acá ya cambió, porque Fox era incluso hasta Guadalupano. Sí. Hay que recordar que en la época, en la época del día, primero de diciembre del año 2000, cuando él toma investidura como presidente, se hace el escándalo porque su hija le regala un Cristo. Sí. Que también esto es de jacobinos, o sea, también hay que decirlo. Sí, y va al santuario de la Virgen de Guadalupe a encamelarse, y en el camino se para a desayunar tamales. Así es, con niños de la calle. Sí, 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 digo, es algo que a muchos se nos quedó grabado, porque era un Fox tan cercano a la gente, tan carismático el tipo, que luego perdió el rumbo, ¿no? Yo creo que al momento en que se casa con Marta Sagún, lo perdimos, pero iba, iba muy, muy bien. Bueno, y a esto de Ricardo Monreal, no hay que perderlo de vista. Lo comentábamos la semana pasada, aunque fue muy, muy sobre la marcha. Si usted se fija, a Ricardo Monreal, ni uno de las tres corcholatas restantes, ni Marcelo Ebrard, ni Claudia Chemo, ni Adán Augusto, le ha tocado un solo cabello. Así es. Se dice que desde Palacio Nacional ya está la directriz, para no atacarlo, porque estaría apalabrado. O recordemos que en octubre canta aquella canción que se lo pusimos aquí de José Alfredo Jiménez, Diciembre me gustó para que te vayas. Así es. Y que él anunciaba que iba a salir de Morena, que ni siquiera estuvo en aquella mega marcha apoyando a Andrés Manuel López Obrador el último domingo de noviembre, porque se fue a Madrid a una convención, a una cosa de legisladores. Entonces, muchos lo veían ya en el PRI-PAN, no se arreglaron, algunos decían que en el EMC, tampoco. Pero lo que muy probablemente ha ocurrido, según algunas versiones de dentro de Palacio, es que le dan la candidatura de la Ciudad de México para el próximo año, y por eso estaría ahorita ya sumamente tranquilo y protegido por los otros tres que siguen en la contienda presidencial. Sí, de hecho hay que decir que Ricardo Monreal ha aparecido como ya en medio de ambientes muy fraternos, sin confrontarse, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, se dedicó a visitar a Ana Augusta, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, y con los tres dialogó, y todo muy muy bien, y si ustedes se fijan, ya no es Ricardo Monreal tema de debate. Hoy salen dos noticias, Andrés Manuel, en la prensa nacional una de ellas, Andrés Manuel López Obrador apoya la propuesta de Ricardo Monreal para lograr la paz. Algunas de esas notas intrascendentes, declarativas, pero que hay un fondo detrás, y otra en el periódico El Independiente de Carlos Ramírez, donde aseguran Ricardo Monreal va por la Ciudad de México, se acabó, no hay más. No hay más, y esto es interesante, porque le llevan una salida digna a Ricardo Monreal, ojo con esto. Y también en redes sociales, empieza a correr este fin de semana la versión de que en Palacio Nacional, el viernes por la noche, habría habido una reunión donde le avisan a Claudia Sheinbaum, que muchas gracias por participar. Yo vi el video donde se comenta, pero a mí me parece muy aventurado esto, ¿eh? En redes sociales circulan tantas cosas. Yo chequeé una de estas publicaciones, y era una persona seria. Empieza a correr esta versión, habrá que esperar, porque ella ya habría dado alguna versión de que no iba a dejar el cargo, etcétera, etcétera. Todavía es muy temprano, pero ya hablamos que de los cuatro, quedan tres. Y esta versión que nos subió, que le ha ido mal, mucha gente la conoce, sí, por la campaña que había estado realizando desde el gobierno de la Ciudad de México, que esta noticia habría eventualmente provocado que algunos perfiles altos de Morena que estaban apoyando a Claudia ya dijeran, a ver, un momento, a mí dónde me digan, ¿eh? Y yo supe justamente de, el viernes que estuvo Andrés Manuel López Obrador en Lerdo, de un alto perfil de Morena en Durango, que a alguien le comentó, una persona de buen nivel también. Pues yo estoy con Claudia porque me dijeron que por aquí, pero si a mí me dicen que con Adán, con Marcelo, yo me voy. Entonces se empieza ahí a correr esta versión, habrá que esperar porque no creo que vaya a haber una versión oficial si no ha existido con el propio Ricardo. Con Ricardo alcanzamos a ver por algunas acciones y con Claudia todavía no, habrá que esperar. Sí, de hecho, en el video que yo vi, narran de que Clave Sheinbaum en su oficina recibe las llamadas del presidente y cuando las recibe saca a todo mundo porque es algo muy privado. Y que él recibió una llamada del presidente López Obrador, sacó a todos y cuando entraron, ella estaba hecha un mar de llanto, lágrimas y lágrimas y lágrimas, que era porque el presidente le había acabado de decir, no vas tú, tú no vas, Claudia, hasta aquí llegamos. Y yo no sé si por eso, este fin de semana, y me llamó mucho la atención, las gobernadoras que tiene Morena, se reunieron con Claudia Sheinbaum, se fotografiaron y lanzaron esta campaña en apoyo a Claudia y en contra del patriarcado. Yo dije, bueno, pues, ¿cuál patriarcado? Patriarcado para mí, que impere sobre Claudia solamente en Palacio. Y tiene la cabecita de algodón. Pero así campaña en favor de Claudia Sheinbaum y en contra del patriarcado. Aguas, ¿eh? Esa es el problema. Aguas. Sí, esas señoras gobernadoras, porque las van a vetar desde Palacio. Bueno, es que esto es importante, ¿eh? Esa acción de las gobernadoras acuerpando a Claudia y con ese discurso. Sí, 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 sí. Ojo, ¿eh? Esa es una muestra. Habrá que esperar algunas más. Lo que sí es que si Andrés Manuel se decanta o ya decidió que Claudia no, le quedan de dos. Marcelo y Adán. ¿Quién es de las confianzas? ¿Quién es de las confianzas? Esa sería la situación, ¿eh? Más allá de quién tenga más popularidad, de quién sea más conocido, ¿quién le garantiza a él? Ahora, eso es lo que hacen, ¿eh? Incluso gobernadores en algún estado, ¿cuáles son mis opciones para sucederme en el poder? Incluso hasta les dan dinero y suéltense, caminen. Y ya en la marcha los van evaluando, cómo les va la aceptación, los positivos, los negativos, más allá de las encuestas, ¿eh? La gente realmente cómo los va adoptando o rechazando. Y con Claudia fue muy evidente lo segundo, el rechazo. Sí, y de hecho, yo no sé si ustedes lo han notado, pero va tomando fuerza una campaña que se llama Que Siga López. Es una campaña nacional que así se llama, Que Siga López. No es, estamos hablando de una, ¿cómo se llama? De que se vuelva a elegir una reelección. No, sino de que otro López llegue. Lo que sí, y yo no sé cómo irá a resolver ese, si acaso esto es cierto, Morena, este dilema. La candidata que le garantiza ganar en cualquiera de los escenarios frente a cualquiera es Claudia Sheinbaum. Todas las encuestas las señalan como la más efectiva en competencia electoral frente a cualquiera. Porque incluso hay una encuesta que circula por ahí en donde Marcelo Ebrard empataría 50%, 50% contra Luis Donaldo Colosio Riojas. Y con ese mismo Luis Donaldo Colosio Riojas, Claudia tiene un 57 y él un 47, algo así. Ella es la candidata ganadora, nos guste o no. Sí, 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 sí. Y porque se ha plaseado, ¿eh? Claro. Esa es una realidad. Ahora, hay otra carta muy fuerte de Morena, que es el propio presidente López Obrador. Y justamente el financiero pues lo sigue poniendo en la encuesta ya de febrero, les habíamos mostrado a principios del mes pasado la encuesta de enero, y pues sigue ahí manteniéndose, se estanca, sí, en un 54% de aceptación. Sí. Pero sigue con números positivos contra 46% en la desaprobación. Ahí está Andrés Manuel, sigue siendo la marca principal. Hay mucho tiempo como para, si él dice, pues no es Claudia y es Marcelo, es Adán, o regresa la idea de Ricardo o de quien sea, pegadito con la marca de él, lo puede impulsar hacia arriba. Sí, pero mira, habría que decir que el periódico El Financiero es el periódico o la casa encuestadora que más bajo ha puesto al presidente en cuestión de aceptación. Es positivo si se compara con otros presidentes o con los gobernadores o con los alcaldes, y esto hay que decirlo con toda claridad. Pero el promedio, por ejemplo, de la evaluación que hacen otras casas encuestadoras, el promedio está arriba del 60% o rozando el 60%. Esto hay que decirlo con toda claridad. El presidente es factor, por supuesto que sigue siendo factor, porque si hablamos de candidatos es esto. Pero Morena solo, sin el PT y sin el verde, le gana a la coalición completa. Por lo menos numéricamente hablando, la ventaja es más que notable también. No tendría ni un problema. Y a Morena le sale muchísimo más barato quitarse las lapas que son el verde y el partido del trabajo, irse solo, no darles ningún espacio, ninguna candidatura, y llevarse la elección solo. Ahí está lo que ocurre en Coahuila. Vete y le rompe la elección a Armando Guadiana de Morena. O sea, no son aliados confiables. No. No lo son. Son de esos aliados que te producen más problemas, más desgaste, y en caso de política, más espacios que les tienes que dar. Muy contrastante a lo que está ocurriendo con el Partido Revolucionario Institucional, que en este momento de 32 estados, tiene tres gobernaturas, de las tres, dos están en juego. Una es muy segura que la gane justamente en Coahuila, por sí mismo, porque va con el PAN, y porque el PT le rompe la elección a Morena. El otro es Durango, que se ganó el año pasado, sí, con Acción Nacional, pero con candidato propio. Y el tercero es el Estado de México, que también está en juego, y que eventualmente lo puede llegar a perder el Revolucionario Institucional, pese a ir con Acción Nacional. Fíjate, y aquí lo grave ya está, esta nota, esta reflexión, más que una nota informativa, una reflexión, la presenta también el verébico El Independiente y la titula así, El PRI se desvanece. Y es que hay que recordar, el PRI acaba de cumplir 94 años de fundación, y llega exactamente con esos números a punto de desaparecerse. Si en este año pierde la gubernatura del Estado de México, que yo creo que va a pasar, le quedaría solo Coahuila, porque Durango, así como que decir del todo, pues no, yo siento que la alianza en Coahuila es como que el PRI dijo, bueno, pues órale, vénganse, no lo necesito, pero vénganse. El México, por supuesto que, el México aquí en Durango, por supuesto que algo de factor fue esta alianza. Pero realmente el único Estado priista, priista, priista como tal, sería Coahuila por lo menos como bastión. Y entonces sí, llegaríamos a la elección del próximo año, a los 95 años del PRI, y lo que dice este análisis, por primera vez en la historia, primera vez en la historia desde 1929, el PRI no tendría candidato presidencial. Fíjate nada más. Recordábamos hace algunos meses aquella elección de José López Portillo, donde el PAN no presentó candidato a la presidencia. Hoy sería al revés. El PAN tendría candidato, el PRI no, porque lo hemos comentado. El PRI, al tener el candidato en Coahuila y el candidato en Ciudad, en Estado de México, perdón, le cede al PAN la posibilidad de poner candidato en la Ciudad de México y en la presidencia el próximo año. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el PRI el próximo año? Lo mismo, lo mismo que pasó en el 2022 aquí en el Estado de Durango. El PAN no llevaba al candidato al gobierno, le dijo al PRI, de manera tacita, tú encárgate del gobierno, yo me concentro en mis municipios. ¿Qué va a hacer el PRI? Tanto encárgate de tu candidato a la presidencia, yo me encargo y busco en dónde están mis candidatos a los gobiernos estatales, o bien, como el PAN más fácilmente se pone de acuerdo con Morena que con el PRI, se pone más de acuerdo con el PAN, perdón, el PRI se pone más de acuerdo con Morena que con el PAN, pues, señor presidente, ¿en dónde le ayudamos? Para no tener ningún problema, para tener algunos espacios y para avanzar políticamente. Justamente eso, Ibai, ya nos vamos a la pausa, lo diré rapidísimo. Si el candidato panista ganara en 2024, bueno, el PAN tendría obligación con el PRI. Aquí firmamos un pacto de alianza, entonces, bueno, pues, vamos a ver qué nos cae del cielo. Pero si gana el candidato o candidata de Morena, los PRIistas son buenos negociadores en ese sentido y no les hace falta tener un presidente PRIista para sacar una relación vantajosa. Tan buenos negociadores son, rápido. Quirino entregó la gubernatura en Sinaloa a Morena, está de embajador viviendo en Madrid. Pablo Obis entregó el gobierno del estado de Sonora a Morena, está de cónsul en Barcelona. Sabe negociar y muy bien. Vámonos a nuestra pausa, cuando regresemos estará con nosotros Jorge Mendivil aquí en Proyección Política. Este es el mejor momento para conectarte a Megacable, porque ahora la fibra óptica llega hasta tu casa para darte velocidad impresionante. Solo internet de 50 megas por 300 pesos. O internet de 100 megas y XView Plus Televisión Interactiva por 350 pesos durante un año. Este verano, haz lo tuyo con Megacable. Ven y conoce Mina El Edén en el Centro Histórico de Zacatecas, donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo, eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina El Edén. Es el momento de estar bien informado, de escuchar lo que nadie se atreve a decir. Radio Cañón presenta NTR con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz. Más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana enlazadas a través de la señal de Radio Cañón para que tú puedas estar informado. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Informativo NTR por Radio Cañón. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados, en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. La pluralidad está en nuestro ADN. Presentamos la división de poderes y la pluralidad de voces. Además de difundir el trabajo legislativo, visibilizamos la agenda de las minorías, del Parlamento Abierto y de la vida democrática. Ofrecemos información para que los ciudadanos conquisten el espacio público. Estamos de vuelta, amigos y amigas, de Proyección Política, Laura Castañeda. Vamos a ver, vamos a ver ahorita cómo le hacemos, porque nos pide nuestro teléfono o WhatsApp. Ahorita, ahorita yo me comunico, Laura, contigo. Doris Monarres, Landa Doris. Muy, muy buenas tardes, estimada Doris. Pablo Valdés, muy estimado amigo. Muy buenas tardes. La pregunta del día es si el señor Mendibil irá a la marcha que convocó el presidente. Por si va, ahí le encargamos un recuerdito de perdiz. Saludos. Saludos, estimado Pablo Pepe Villarreal, amigo. Muy, muy buenas tardes. Excelente inicio de semana. Muy bien, mi ciudadano puede ganar la presidencia de la República. Bueno, en una encuesta que circula, la única posibilidad de competencia, según esa encuesta de RCD Research, algo así, es cuando si compitiera contra Marcelo Ebrard y los pone en un 50% a los dos. Es una encuesta, que ya sabemos que las encuestas, pues, hay que tomarlas con reserva, pero no, 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 yo lo veo muy bien. No, no, y solo ellos dos como candidatos, ¿y dónde dejan al PRI? Así es, así es. Está con nosotros Jorge Mendez, mijo, ¿cómo estás? Muy bien, papá, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Qué bueno, a gusto, mi estimado Pablo Benzo. Y nada más para contestarle a don Pablo Valdés, que dice que si... La pregunta del día, que si su servidor irá a la marcha que convocó al presidente, es que usted, a mí no me convoca el presidente, a mí me convoca mi esposa. Y esa es una convocación más... Y ese es mi carácter de guardaespaldas. Pero si sí me convoca, desde luego que voy a ver qué le traigo allá de recuerdo, con todo gusto. Vamos a ver. Sí, sí, por supuesto. Ahora sí. Bueno, bueno. Bueno, pues muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan. Un gustazo para mí estar aquí con ustedes. Y miren, vamos a hablar de un tema que teníamos, que se nos fue acumulando desde la semana pasada. Y es el siguiente. Han escuchado, papá, Juan Lorenzo, nuestros amigos de producción, y quienes nos acompañan, esa famosa frase de Garfield que dice, ¡Ah, odio los lunes! Sí, claro. Famosa universalmente. Y pues sí es pesado a veces levantarse en la mañana. Y así vienes a trabajar. Así estaba yo anoche. Los lunes son bastante, bastante pesados. Pero pues uno se tiene que levantar temprano, y calculas el tiempo que te darás en llegar al trabajo, en alistarte, y llegas puntual. Porque si no, pues te acaban descontando el día. Pues, ¿qué es lo que sucede? Y comentábamos el jueves, Juan Lorenzo y yo, sobre una encuesta donde se reflejaba la confianza de los ciudadanos en los tres poderes. El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era el que más confianza proyecta hacia los mexicanos. Luego el Poder Ejecutivo, ya lo último, y por una diferencia abismal, el Poder Legislativo, diputados y senadores. Si no me equivoco, era algo así como el 30% de confianza y el 69% de desconfianza. Pues, ¿qué es lo que pasa? Hemos visto muchos videos de los diputados o los senadores dormidos, ahí en su silla, está uno hablando en la tribuna y los demás echando cotorreo por otro lado, hablando con los medios, como que se llega a sentir que no se toma tan en serio su trabajo. Desde luego que hay diputados, diputadas, senadores y senadoras, que se toman muy en serio su puesto y que hacen todo lo posible por contribuir desde el mismo a un pequeño gramo en la sociedad por alguna palabra que se modifique en una ley, por cualquier cosa que se pueda lograr. Pero la semana pasada hubo una sesión en el Congreso de la Ciudad de México que tuvo que postergarse debido a que no se juntaron la mitad más uno de los diputados necesarios para que se sesionara. En la Ciudad de México son 34 para que pueda abrirse una sesión. Pues llegaron solamente 28. 13 de Morena, 9 del PAN, 3 del PRI, 2 del PRD, si no me equivoco, uno más, no me acuerdo de qué coalición y los demás no aparecieron. Se esperó 69 minutos, una hora, 10 minutos para iniciar la sesión y todavía Marta Ávila, que es la coordinadora de la bancada de Morena, dijo, yo creo que hay que darles otra hora de tolerancia para que lleguen. O sea, 2 horas, 10 minutos, esperando hasta que llegues. En mi trabajo, ya no me pagan el día. En el trabajo de muchas personas, ya ni llegues mejor. Ya no llegues. Ya por pura vergüenza. Pero, ¿qué pasa? Que todavía hay una propuesta para cambiar el horario de inicio de las sesiones de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y uno de los diputados asistentes del PAN dijo, si la cambiamos a las 11, va a acabar empezando a la 1. Y se va a terminar a las 9. O no, a lo mejor nos cortan la sesión a las 5 de la tarde. Esta es una clase de cosas por las cuales el pueblo de México le tiene tanta poca confianza al poder legislativo. Y es que parece que muchos no se toman en serio su trabajo. Sí, que la Ciudad de México tiene trayectos larguísimos. Pues si sabes que entras a las 9, te despiertas desde las 5 y media, te arreglas y tomas todo el trayecto necesario para llegar a tu trabajo. No es posible que si en un trabajo, un oficio, una profesión normal, por así decirlo, tengas que llegar puntual y calcular tus tiempos y quien está representando una tercera parte del poder del país o por lo menos de la Ciudad de México en este caso, no se tome el tiempo para llegar. Luego llega a suceder que cuando hay temas sensibles los legisladores no se presentan para no tener que involucrarse en votar a favor, en contra o abstenerse. Pero esto me parece que es algo bastante común el decir soy representante del poder legislativo pero hoy no voy a ir a trabajar. Es que a lo mejor tienen otras cosas más importantes que hacer. Y que puede haber más importante que legislar por tu país, por tu ciudad, tu distrito, cuando es lo único que tienes que hacer. Digo, las sesiones sí se pueden extender muchísimo pero a final de cuentas es un trabajo que paga muy bien y que involucra sentarse a discutir temas sobre la Constitución. No involucra un esfuerzo físico extremo o las personas que se dedican a la obra que luego cargando los bultos y una friega física que se ponen involucra nada más aplicarse y ponerse a pensar en lo que se va a decir si se va a votar a favor o en contra o abstenerse. Y la abstención pues como quiera se puede llegar a pasar en algunos casos pero el no presentarse del todo a trabajar pues es un pecado prácticamente imperdonable. Digo, en este sentido hoy el presidente López Obrador les recomendó a los ministros de la Suprema Corte y a los jueces y juezas de nuestro país a los integrantes del Consejo de la Judicatura que se viera antes por la justicia que por el derecho. Y hablando desde el punto de vista presidencial yo creo que no sería justo que hay trabajadores que hombres y mujeres que desde las 7 o toda la noche o la hora de entrada que tengan están ahí al pie del cañón son 8 horas de lunes a viernes o de lunes a sábado o a veces toda la semana por los salarios que se perciben como media en nuestro país que son muy bajos por lo menos comparados con legisladores de cualquier nivel no solamente en la Ciudad de México sino de cualquier nivel como para que dos horas después no vinieron no, pues los suspendemos. Punto. O sea, en situación en cuestión de justicia esto no es justo sobre todo porque dentro de los trámites legislativos que tienen quienes están en las mesas directivas es buscarles y ampararles justificantes para que no se les descuente el día simplemente porque no fueron. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuántas personas y lo decías bien Jorge en México entran a las 9 de la mañana y desde su casa tienen que salir a las 5? Claro. Cogen una combi llegan a una parada cogen un micro hasta que llegan a la estación del metro transbordan cantidad de veces y todavía tienen que caminar para empezar a las 9. Oye, deja tú entrar a las 9 pues sería una bendición para la mayoría de los trabajos convencionales porque muchos es a las 7 de la mañana a las 8 pues ya es como que una liviana y a las 9 que sabroso otra horita de sueño si te pagan una cantidad absurda de dinero por llegar a las 9 al trabajo o llegar hasta las 11 con dos horas de tolerancia digo yo llego a las 8 o 10 y ya es retardo hay 9 minutos para estacionarse para buscar cómo llegar a la oficina si llegas a las 8 o 10 ya no valió el día. Muchas gracias. Bueno, así son los diputados. Muchos. Así es México. A la vez. Nos vemos. Muchas gracias papá y mi estimado Juan Lorenzo. Muchas gracias Juan. Gracias amigos y amigas. Los dejamos con Quetzal de Arrea les agradecemos a todos ustedes su compañía si es que nos vemos mañana 6 de la tarde aquí en Canal 12 en Donde Más. Nuevamente cuatro mexicanos ponen en alto nuestro país en los premios Oscar 2023. Descubre de quién se trata y cuáles son los proyectos que los catapultaron. Tal como muchos lo esperábamos el director Guillermo del Toro presentó su película animada Pinocho la cual le validó la victoria en los Globos de Oro y los Critics Choice Movie dentro de Mejor Película Animada. Pinocho de Guillermo del Toro es una cinta en stop motion que reinventa el cuento clásico de Carlo Collodi para ofrecer una visión profunda sobre la »